Claro que si, seguimos avanzando con esta canción que se llama por nombre, La Lámpara, dice Ay, de mí, que por un amor, al que yo perdí, Ay, Dios mío, que haré yo, quisiera morir, y no existir, No existir cual marchita flor, Tristes lloran mis cansados párpados, al mirar que se apagó La Lámpara, Que alumbraba mi amor con grande ánimo, cuando tú te mostrabas más cándida, Pero al ver que eres tan antifática, y conmigo demuestras benévolas, Mis pupilas ya no encuentran lágrimas, para llorar mi soledad Ay, chiquita, esto es Alto López Tristes lloran mis cansados párpados, al mirar que se apagó La Lámpara, Que alumbraba mi amor con grande ánimo, cuando tú te mostrabas más cándida, Pero al ver que eres tan antifática, y conmigo demuestras benévolas, Mis pupilas ya no encuentran lágrimas, para llorar mi soledad ¡Gracias por ver el video!